Garena, una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos de Singapur que desarrolla y publica contenido digital gratuito para móviles y para computadoras. Ya saben, el encargado del poderosísimo Free Fire y otros juegos que tal vez muchos sí conocían como el de Speed Drivers. Y por otra parte, juegos que la verdad se van a sorprender el que Garena haya sido parte de su desarrollo o distribución. Como lo son el caso de FIFA Online 4M, Garena Arena of Valor y Garena Contra Returns. La verdad es que ni yo me lo sabí. Y como dato curioso, el significado de Garena según sus dueños sería un acrónimo de la frase Arena Global. Y es que esta empresa la verdad ha tenido buenos éxitos y otros que la verdad pues no me he enterado de su existencia. Pero por otra parte, así como ha tenido muchos éxitos, ha tenido errores o malos aciertos. Los cuales han terminado en el cierre de sus servidores y hasta por último la rescisión de contratos a muchos de sus creadores de contenidos grandes. Así que en este video, pues como ya deben de saber, vamos a revisar 3 proyectos de Garena que fracasaron por completo y bueno, tuvieron que simplemente cerrar. Así que ya lo saben mi gente bella, apóyenme dejando ese bello like que siempre me ayuda compartiendo este video con alguien que le pueda interesar el tema. Y bueno, por mi parte no se diga más y vamos con el video. Empecemos este video con una de las mejores promesas de Garena, Booyalife, una plataforma de streaming principalmente para creadores de contenido de Free Fire. La cual se dio a conocer en el 2020, para ser más exactos en junio del 2020, cuando Garena decidió hacer su lanzamiento oficial. Tanto para Android, iOS y bueno, las páginas web. El éxito de esta plataforma fue demasiado grande, ya que fue lanzada en plena pandemia. Donde la gente pues estaba encerrada en sus casas o no salía tanto. Por lo cual, el crear una plataforma de streaming dedicada más a Free Fire fue un éxito completo. Más aún cuando esta plataforma premiaba a sus espectadores con regalos tantos físicos como dentro del juego. Los famosos, mira y gana, donde por ver a tu streamer favorito por 40 minutos, pues tenías la opción de ganar cualquier premio que en esos momentos, pues el streamer esté dando. Y cómo no olvidar esos torneos entre influencers y la comunidad. Donde muchos compartían partidas y equipo con sus streamers favoritos. Tanto la comunidad como los propios streamers y creadores de contenido eran felices con esa plataforma. Todo iba bien hasta que bueno, pasando el tiempo, todo volvía a la normalidad. Los espectadores en masa de aquellos tiempos empezaron a trabajar o volver a los estudios. Y la cantidad de espectadores dentro de la plataforma iba disminuyendo. A tal punto en el que los sueldos exagerados a streamers grandes dentro de esa plataforma. Y el poco tráfico de interacciones y viewers hicieron que Booyalive cerrara sus servidores por completo. Fíjate quitando grandes contratos e incluso streamers grandes que tenían firmado por mucho tiempo más. De la nada Booyalive desapareció ante la repentina salida de sus streamers a otras plataformas. Debido al cierre inesperado de sus contratos. Sin duda, Booyalive, uno de los mejores proyectos de Garena. Pero que por cuestiones que se escapan de las manos, tuvo que cerrar sus servidores y dejar atrás todo lo que un día lograron. Y esas cuestiones pues eran, obviamente, económicas. La verdad es que este es un tema bastante interesante. El cual me gustaría el poder traerles un poco más detallado en otro video. Porque créanme que hay mucho que contarles. Ya que yo fui streamer oficial de la plataforma y bueno, tengo mi experiencia por ahí. Así que si les interesa la idea, pueden dejármela en los comentarios. Dejar su like y bueno, yo me encargo del resto. Y por supuesto, me gustaría saber si lograron ser parte de esta plataforma y por supuesto, que streamers disfrutaron en aquellos tiempos. Me gustaría leerlos. Ahora nos encontramos con Free Fire Max. Pero antes de entrar al tema, hace tiempo atrás hubo un intento de Bermuda Max. El cual pues fue una prueba a un futuro y mejorado Free Fire Max. El cual simplemente quedó allí, en prueba. Ya que Bermuda Max salió por poco tiempo y no se supo nada más del tema. De ahí pues el famoso Free Fire Max. En vista de la popularidad de Free Fire, Garena pues decidió lanzar una versión de Free Fire mejorada. Tanto en jugabilidad como en experiencia. En especial para teléfonos de gama alta. Ya que bueno, hasta los propios dueños de Free Fire se cansaron de que tengan a este juego como uno con gráficos de cartón. Se cansaron del bullying hermano la verdad. Así que para septiembre del 2021, Garena haría oficial el lanzamiento de Free Fire Max al mundo. Teniendo este pues un éxito bastante bueno desde su salida. Ya que muchos con buenos teléfonos elegían jugar mil veces más el Free Fire Max que el Free Fire normal. Y lo que más destaco de este Free Fire Max es que era un juego con diferente desarrollo. Pero era compatible para jugar en los mismos servidores que el Free Fire normal. Sin perder nada ni empezar desde cero. Y todo esto pues gracias al sistema Firelink. Lo cual dio otro motivo más para que esta versión Max se vuelva la favorita de muchos. Como era de esperarse, todo iba bien hasta que sucedió lo que tenía que suceder. Free Fire Max cierra sus servidores. En un correo dirigido a los jugadores de Free Fire en el servidor brasileño. Garena pues dio a conocer el futuro de la versión del Free Fire Max. El mensaje decía que los desarrolladores concentrarían sus recursos en la variante original del juego. Y al decir recursos pues sería la parte económica. O sea, todo el billetito para desarrollar mejor pues el Free Fire normal. Y dejarían de proporcionar mantenimiento y actualizaciones para la versión mejorada que sería la de Free Fire Max obviamente. Así que como comenté ayer a la de esperarse, Free Fire Max cerró sus servidores y dejó de darse mantenimiento a partir del 21 de marzo del 2023. O sea, hace poco. Otro más de los proyectos de Garena que tuvieron éxito pero costaba mucho mantenerlos. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Lograron probar esta versión? Y por supuesto la pregunta del millón. ¿Cuál Free Fire les gustó más? ¿El normal o la versión del Max? Y bueno, en esta ocasión algo completamente distinto a Free Fire. Pero que obviamente tiene que ver con Garena. Y para esto pues quiero hablarles de Garena Speed Driveters. Un videojuego para teléfonos cuyo objetivo era ser un reconocido juego de carreras online al estilo de Mario Kart. Lo curioso acá es que este videojuego se había lanzado principalmente en China como QQ Speed. En el 2010 teniendo un éxito completo pero solamente para computadoras y cerrando pues en el 2012. Pasando los años y en contacto con Tencent Games y Garena lograron desarrollarlo y distribuirlo a sistemas operativos como iOS y Android. Todo esto en diciembre del 2017, 5 años después. Cosa que estuvo a la par con el lanzamiento del Free Fire que también fue en el 2017, imagínense. O sea que estamos hablando de que las personas que crearon la cuenta en ese tiempo ahora serían veteranos. En fin, Garena Speed Driveters tenía un cierto grado de popularidad pero más por su juego hermano que sería Free Fire. Ya que al ser distribuido por Garena hacía la ilusión de que iba a ser un juego igual de bueno que Free Fire. Pero obviamente era algo completamente distinto ya que entre 2017 y 2018 logró conseguir más de 200 millones de jugadores en todo el mundo. Y recaudando solo en su versión móvil casi 800 millones de dólares. Y todo eso en tan solo un año. Una locura completa mi hermano. Lo gracioso de este juego es que tiene un sistema parecido al de Free Fire. Con mascotas y clanes dentro de esta vaina. Pero bueno, la cosa acá es que todo principio tiene su final. Y Speed Driveters a pesar de haber tenido un buen año pasando el tiempo tuvo sus complicaciones. Ya que lastimosamente el juego cerró sus servidores de forma definitiva el día 8 de diciembre del 2022. Y sus principales motivos pues que el juego ha ido disminuyendo sus jugadores poco a poco hasta un punto donde Garena empezó a perder dinero. Algo parecido como lo sucedido con Buya Life. Y según el comunicado de ellos en su página oficial de la TAN, en agosto del 2022 el sistema de recargas fue cerrado. En noviembre del 2022 el servidor fue apagado. Y en diciembre del 2008 las redes sociales y soporte al jugador terminarían sus servicios. Y bueno, un caso bastante triste de un juego que estuvo bastante bueno pero que ya, se acabó. La pregunta del millón acá es la siguiente. ¿Lograrán jugarlo? ¿Lograron ser veteranos? ¿Y qué opinan al respecto? Y si mi gente bella, estos han sido hasta ahora pues 3 proyectos de Garena que fracasaron en el intento. Sin duda proyectos que tuvieron su éxito lograron sacar el máximo provecho a la situación pero que por diferentes factores tuvieron que terminar. La verdad es que estos temas así son bastante complejos pero traté de resumírselos en un video corto, bueno no tan corto pero en un video que se puede entender. Si desean que hable un poquito más a detalle de estos temas como lo he hecho con otros videos parecidos, me gustaría que me lo dejen en los comentarios gente. Dejando ese bello like, compartiendo, o sea, esto de aquí se logra de esa forma. Si les gusta la idea háganmela saber. La verdad es que por mi parte encantado de traerles contenido de esa forma ya que me encanta investigar, me encanta mostrarles lo bueno, lo malo y ciertas cosas que son interesantes de compartir. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.